Yo he conocido a Tony Cantu desde que tenía yo cinco años. ¿Esto es en serio? ¿Le puedes pedir que me desbloquee en Twitter? Ya que estamos en... Ya que entramos en... Tenemos, tenemos. ¿Tenéis relación con ella? Porque mi padre y su padre, que eran comunistas los dos, no sé si su padre vive, el mío murió ya, pero era comunista, y su padre también, el PC además. Mi padre era más maoísta, era más chino. Y veraneamos dos años juntos en un pueblo donde veraneaban ellos, que no recuerdo, en la costa valenciana, y luego me lo encontré en Siete Vidas, otra vez. Y muy bien. No era tan facha como es ahora. Os lo juro. ¿Pero habláis a día de hoy? Entiendo que no. No, no, no. Ah, vale, vale, vale. No, la última vez que lo vi me lo encontré, fíjate. Me lo encontré en la puerta del Congreso, yo había quedado con Cayo Lara. Anda. Amigo de Facu también. Para echar unos chupitillos, ¿no? Es que es comunista. Y aún así seguís viniendo. No se habían dado cuenta todavía. Y me lo encontré, y es la última vez que le vi hace un par de años. ¿Y bien? ¿Cómo fue el encuentro? ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Venga, hasta luego. No me toques. No me toques las manos. No me toques las gónadas. No me toques las gónadas. O sea, en... ¿Se ha ido haciendo más fascistilla con el tiempo o qué? ¿Ha sido algo...? Sin el Illa. Claro, bueno. Sí, sí, os juro por la Virgen María... Es que quiere entrar al tema. Quiere entrar al tema. Os juro que allí en el Camerino de Siete Vidas, pues por la mañana leíamos el periódico y tal. El País todavía. Fíjate, os he escuchado hablar muy mal del país. En absoluto, me parece el periódico de referencia. Y eso no puede ser, es el periódico de referencia. El periódico global. El periódico global en español. El nombre... Ex diario independiente de la mañana. O sea, es que España es seguramente el mejor país de la historia, lo sabes, ¿no? Sí, totalmente. Está a su favor, entiendo. Yo estoy a favor. Yo también. Yo estoy a favor de España. Yo también. ¿Quieres dejar de provocarle ya? Déjame que le piche un poco. Willy, eres un prófugo de la justicia. Te citaron a declarar hace unos días. No fuiste. Y de hecho, confiábamos, y te lo he dicho antes, en que a día de hoy estuvieras en busca y captura, ya para poder que Alex Pinacho desde Twitter pusiera arroba policía. Lo tenemos aquí. La idea era avisar a la poli. Está plan Ferreira, ya. La idea era avisar a arroba policía para que, con suerte, para nosotros, por la audiencia, para mal para ti, te detuvieran en directo, hubiera sido la polla. Reconócelo. Reconoce que hubiera sido la hostia. Hubiera sido la hostia. Hubiera sido la hostia. Y tú, por buen rollo, te hubieras prestado. Si queréis, para el próximo programa, aunque no venga de invitado, yo me pongo allí y esperamos a que vengan los maderos. Hostia. ¿Te parece? Le mandamos un hashtag, hostia. Me comprometo. Hostia, me comprometo. Por mí de puta madre. La citación del próximo es el día 22 de mayo, que, por cierto, es el día de mi cumpleaños. Que es muy posible que estos cabrones se hayan mirado y han dicho, mira el día de su cumpleaños, va a hacer un regalito, que se va a cagar. Y entonces, no voy a ir. No. Porque la última vez no fue ni la Virgen, no voy a ir yo. No. 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 Gracias.